La palabra del diputado Oscar Macías. Gracias, señor Presidente. Quisiera comenzar diciendo que mi participación en la política está sostenida por convicciones profundas de que ella es un espacio para generar una sociedad mejor. Es por eso que elegí participar en ella. Estas convicciones se basan en el pensar, el decir y el hacer. Es sano decir lo que se piensa y hacer lo que se dice. Es la coherencia de estos aspectos lo que nos hace creíbles y honestos. En estos últimos meses se abrió un debate necesario. Se puso sobre la mesa una realidad. Esta realidad es el tema del aborto. Tuve tiempo de analizar lo que escuché de los distintos expositores en este tema tan sensible para nuestra sociedad. He escuchado y hablado con muchas personas, científicos, artistas, profesionales, no profesionales y religiosos. Todos ellos opinan, argumentan y fundamentan. Algunos a favor y otros en contra. Recuerdo algunas afirmaciones. Es un crimen contra la vida, es un derecho de las mujeres, que viola los derechos humanos del embrión, que son las mujeres las víctimas. Es más importante la vida que la libertad. El embrión no es una persona, que no lo maten, que lo entreguen en adopción. Todas estas afirmaciones estaban fundamentadas científicamente. Sin embargo, con el mismo rigor científico se puede demostrar tanto que el embrión es una persona como que el embrión no es una persona. Cuando una mujer se enfrenta a esta decisión, el conflicto del aborto, no será definir el ser humano ni especular en qué momento empezamos a tener derechos humanos, sino decidir si tendrían un hijo o no. Apoyándonos en el saber de la ciencia, puedo demostrar una postura como la contraria. Entonces, si todas las posturas son igualmente demostrables, ninguna demuestra nada. No podemos dedicar la postura ética, la decisión ética y la responsabilidad de la vida depositándolo en la autoridad de la ciencia y el saber científico. En este debate de los derechos humanos, vida y libertad se enfrentan con la muerte. La mujer que aborta lo hace movida por un embarazo que no buscó, pero sobre todo que no quiere continuar y que tiene que tomar una decisión. Esto demuestra que el Estado ha fracasado en las políticas educativas, sanitarias de saneamiento y reducción de la pobreza. Esta mujer está entre la espada y la pared. Ni quiere tener un hijo ni quiere abortar. Es una tragedia donde juega la vida y la muerte. El derecho no puede resolver las tragedias de la vida. Es una situación donde se juega la libertad y la vida. Es por eso que debido a mis convicciones, por lo antes puesto, decido por las dos vidas. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.